Venezuela es una patria maravillosa y se ha venido levantando con esfuerzo y con lucha. Bastante, lo saben ustedes, cuando toman ese mar y lo que les toca es enfrentar las circunstancias con su conocimiento, con su valentía, con su capacidad y con el trabajo en equipo. El mismo ejemplo debe seguir Venezuela entera, enfrentar cualquier circunstancia que nos toque enfrentar como un equipo, con unión, con amor, con respeto. Ayer, saben ustedes, enfrentamos una situación compleja y yo puedo decir que en pocas horas activando los mecanismos de la constitución fue superada exitosamente la controversia que surgió entre dos poderes. Me tocó como jefe de estado actuar, actúe rápido, sin dilación, sin demora y ya en la madrugada de hoy primero de abril habíamos superado absolutamente la controversia que había surgido. Así debe ser, cada país debe resolver sus problemas. Nadie debe meterse en los asuntos de otro país. Aquí está Telesur. Por Telesur vimos los dolorosos acontecimientos ayer en la Asunción. ¿Ustedes lo vieron? Paraguay. Dolorosos. Dolorosos. Con heridos, muertos. Incendiado el Congreso. ¿Y qué dice la OEA? Nada. Nosotros sí decimos nuestra solidaridad, comprensión y acompañamiento al pueblo del Paraguay. Y que el pueblo del Paraguay consiga los mecanismos internos constitucionales para superar los graves sucesos de la noche del 31 de marzo. 31 de marzo quedará marcado en la historia del Paraguay por estos sucesos dolorosos. Así que la base de la paz es el respeto al derecho ajeno. Y nosotros tenemos que hacernos respeto con la verdad. Siempre con la verdad. Con la verdad. Transitar nuestro camino, que es el camino de la patria. Quiero aprovechar este momento también muy especial para transmitir nuestra palabra de dolor, de condolencias y de solidaridad al pueblo de Colombia. Llegando a este acto fui informado de productos de las lluvias, del cambio climático, que ya han afectado al Perú. En Colombia, en el Putumayo hubo una tragedia y hay más de 100 muertos, de acuerdo al primer reporte. Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Colombia. Y al presidente Juan Manuel Santos le ofrezco toda la solidaridad de equipos de rescatistas, especialistas en tragedia y todo el apoyo del pueblo. Para eso somos pueblos hermanos. Para acompañarnos, respetarnos y en momentos difíciles estar juntos. Los felicito, muchachos. Que Dios los acompañe. Y a toda la familia militar venezolana, siéntanse orgullosos de estos jóvenes que van a la mar a seguir forjando el futuro. Ustedes son dueños del presente. Forjen el futuro. Que el futuro les pertenece. Que Dios los bendiga. Entendido mi comandante en jefe. Vista al fin. A discreción.